Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotorizados. Vía Argentina decidió realizar la premiación de los autos más seguros del 2023 en un encuentro que realizó en su casa matriz ubicada en el Parque Industrial de Pilar. Allí estuvimos, dialogamos con Marcelo Aiello, que es el presidente de Servia Argentina, y esto fue lo que nos dijo acerca de esta premiación. La decimoséptima edición, recién terminamos el evento y la entrega de los premios de las seis categorías y el auto de oro, y bueno, la verdad es muy satisfecho, porque bueno, después de tantas veces, es la primera vez que hacemos el evento de premiación aquí en nuestro centro. Pero entendimos que desde el año 2020 que no lo hacíamos, prácticamente días antes de que se comience la cuarentena, en marzo de 2020, fue la última vez que lo habíamos hecho en forma presencial. Así que definimos, decimos, bueno, vamos a hacerlo nuevamente presencial y vamos a traer a todos a casa para que vean la cocina, ¿no? Es decir, que vean dónde se genera todo lo que después desemboca en el premio, ¿no? Atrás del premio hay una investigación de cada uno de los vehículos lanzados, en este caso, en el 2023. Nosotros los traemos a nuestros talleres, nosotros los investigamos, los subimos a elevadores, los desarmamos, las terminales lo saben, los desarmamos, después los volvemos a dejar en sus condiciones originales como para ver la configuración de cada uno de los dispositivos de seguridad, sean desde la carrocería hasta los dispositivos de seguridad pasiva o ADAS, ¿no? Y bueno, también en esta oportunidad hicimos un crash test lateral, un impacto de poste, como se llama, que para comparar un mismo vehículo, 30 años después, su comportamiento, ¿no? Y la verdad que creo que estuvo muy bien, primero porque mucha gente no había presenciado nunca un impacto de mediana velocidad como es este, que tiene consecuencias severas en el habitáculo. Y eso también nos da la pauta de cuánto ha evolucionado la seguridad de los autos en estos años, ¿no? Porque el auto de 30 años atrás tuvo deformaciones que seguramente, ahora hay que hacer las mediciones y todo lo que corresponde, pero seguramente determinarían o el fallecimiento o lesiones severas para el acompañante del vehículo. Y el de más nueva edición se comportó no solo la carrocería, sino el sistema de retención de forma tal de que saldría con lesiones menores o directamente ileso, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Porque uno puede vivirlo en carne propia el tema. Y durante el acto realizado en su sede central, Sesbia Argentina, entregó 7 premios entre los autos más seguros del 2023. En la categoría auto mediano, el premio fue para el Toyota Corolla 2.0 XLI CBT producido en el Brasil. En la franja de los SUV compactos, el galardón fue para el francés DS3 con motor 1.2 Purotech en versión Rivoli. Un escalón más arriba entre los SUV medianos, la elección recayó en otro vehículo galo, el Citroën C5 Alcross 1.6 con caja automática de 6 velocidades en versión Philpac. En el segmento de los SUV grandes, la estatuilla del Sesbia se la llevó un modelo procedente de México, el Volkswagen Tiguan All Space Life 350. En el terreno de las pick-up medianas, el triunfador fue la Mid-Side producida en Argentina, la Ford Ranger 2.0 XL 4x2 MT. Como es tradicional, también el Sesbia distinguió a la excelencia en seguridad y el destacado fue el auto alemán eléctrico Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC. Y finalmente, teniendo en cuenta todos los vehículos premiados por Serbia Argentina en las diferentes categorías, el auto de oro 2023 resultó el Toyota Corolla 2.0 XLI CBT.